algunos de nuestros suscriptores nos han estado realizando la siguiente pregunta cuánto cuesta exactamente imprimir una credencial o un gafete como estos desafortunadamente no hay manera de dar un costo exacto y para dar un costo aproximado dependemos de diferentes factores de conocer diferentes factores por ejemplo necesitamos conocer el diseño y el terminado de la credencial que queremos imprimir también necesitamos conocer la marca y el modelo de la impresora que van a utilizar por otro lado también se necesita conocer el tipo de consumibles que van a requerir para el diseño que ustedes quieren imprimir sin embargo en este vídeo vamos a tratar de darles unos costos aproximados y para esto vamos a utilizar como ejemplo una impresora y consumibles de la marca cebra comenzamos para este ejemplo vamos a comenzar con el diseño o el formato más económico o más barato que es el siguiente como les decía para este ejemplo vamos a tomar como referencia una impresora de la marca cebra ya sea el modelo zc100 o zc300 en realidad para el diseño más económico de una credencial no importa cuál de las dos impresoras que de estos modelos utilicemos el costo va a ser realmente el mismo ojo aquí vamos a dar costos aproximados de la producción de una credencial no vamos a tomar en cuenta el costo de la inversión de la impresora únicamente vamos a tomar en cuenta los consumibles que se van a ocupar y con eso vamos a determinar el costo de la producción por cada una de las credenciales o de los gafetes que ustedes imprimen el primer ejemplo va a ser una credencial únicamente en color negro o monocromático e impresa por un solo lado algunos comercios de autoservicio como por ejemplo aquí en méxico está sam's price shoes o costco ellos para fidelizar a sus usuarios o a sus oa los miembros de sus clubs o de sus tiendas utilizan un diseño que únicamente utiliza el color negro o monocromático su diseño es únicamente por un lado o sea solamente imprimen la foto así como por ejemplo este diseño pero únicamente lo imprimen todo en escala de grises o monocromático no imprimen por ambos lados ni imprimen a color únicamente en negro así como esta parte de atrás que está todo en negro así imprimen ellos las credenciales de sus asociados entonces esa impresión o ese diseño es el más económico es el que vamos a tomar nosotros ahorita como referencia para el primer ejemplo entonces sería una credencial en negro por un solo lado para nosotros fabricar este tipo de credenciales requerimos de dos consumibles el primero es una cinta ribbon monocromática monocromática significa que nada más va a imprimir en negro y el otro consumible es las credenciales de pvc el pvc blanco para nosotros poder imprimir primer consumible que en este caso es la cinta ribbon monocromática tiene un costo aquí en méxico aproximado de 900 pesos si queremos sacar el un aproximado del costo en dólares sería más o menos como 42 dólares ahora esta cinta monocromática no rinde para dos mil impresiones que es dos mil impresiones es la imagen completa de una cara de la credencial es decir si imprimimos si quisiéramos imprimir dos mil credenciales con esta misma foto variable con un solo ribón nos alcanzaría para imprimir dos mil credenciales por un solo lado obviamente si vamos a imprimir por ambos lados pues nos alcanzaría para mil credenciales pero el rendimiento de este ribbon es de dos mil impresiones ahora el costo de un paquete de credenciales de pvc blancas completamente es más o menos de 1250 pesos aquí en méxico o su aproximado en dólares sería de 60 dólares y este paquete de pvc nos rinde 500 credenciales normalmente el paquete de pvc viene en cajas con 500 credenciales o 500 tarjetas de pvc también lo podemos encontrar en paquetitos de 100 credenciales de pvc sin embargo normalmente viene en cajas de 500 pvc el costo aproximado como les decía es de mil 250 pesos o de 60 dólares la cajita con 500 pvc entonces para poder cubrir estas dos mil impresiones nosotros requerimos de cuatro paquetes de pvc con estos cuatro paquetes nosotros cubriríamos o tendríamos dos mil credenciales o dos mil tarjetas de pvc blancas el costo de estos cuatro paquetes sería el equivalente a cinco mil pesos ya que serían cuatro cajitas de 500 por mil 250 pesos cada uno serían cinco mil pesos y con eso tendríamos las dos mil tarjetas de pvc blancas entonces el costo para imprimir dos mil imágenes en dos mil tarjetas de pvc sería de cinco mil 900 si esto es esto es el resultado de los cinco mil pesos que nos costarían las tarjetas de pvc más los 900 pesos que nos con que nos costaría la cinta arriba monocromática entonces el costo de los consumibles o del material que vamos a utilizar sería de cinco mil 900 si esos cinco mil 900 pesos los dividimos entre las dos mil credenciales que vamos a poder imprimir en blanco y negro o en negro por un solo lado el resultado sería de 2.95 pesos esto quiere decir que cada credencial que nosotros imprimamos por un solo lado en color negro nos va a costar aproximadamente 2.95 pesos o su equivalente en dólares que sería punto 15 centavos de dólar aquí les muestro rápidamente los consumibles que se ocuparían en el ejemplo que les acabo de dar y sería como les mencionaba una cinta ribón parecida a esta y que tendría únicamente un panel de color negro así como éste de aquí también se ocuparían tarjetas de pvc blancas como estas que tengo aquí son tarjetas 100% de pvc y que no tienen nada impreso algo que se me olvidó mencionar o agregar en este ejemplo es que los modelos z c100 y z c300 de la marca cebra requieren de un kit de limpieza o de una cinta de limpieza cada mil impresiones entonces para este ejemplo de las 2000 credenciales nosotros requeriríamos de dos tarjetas de limpieza cada tarjeta de limpieza cuesta aproximadamente 250 pesos es decir de las de los dos kits de limpieza o de las dos tarjetas de limpieza serían 500 pesos adicionales esto adicional al costo de nuestro cinta ribón y de nuestras tarjetas de pvc por lo cual el costo aproximado de una impresión en una tarjeta de pvc por un solo lado en color negro sería más o menos de tres pesos aquí en méxico o si lo quieren manejar en dólares sería alrededor de punto 15 centavos de dólar esto en el ejemplo más básico y más y más económico que es impresión únicamente en negro no importa si es texto o imagen se va a ocupar un solo panel así esté completamente negra la impresión o la imagen se va a ocupar el mismo panel o así tenga como aquí en este caso letras se ocupa un solo pan y el costo sería el mismo el siguiente ejemplo que a continuación vamos a revisar es este una credencial a color por un solo lado y blanca por la parte de atrás para esto vamos a ocupar como consumibles una cinta ribón a color y tarjetas de pvc blancas por ambos lados en este caso los costos serían los siguientes el costo de la cinta ribón a color es de aproximadamente mil 150 pesos o de 54 dólares y esta cinta a color a diferencia de la de la monocromática que nos da un rendimiento de dos mil imágenes en el caso de color solamente nos da un rendimiento de 200 imágenes o 200 impresiones y obviamente también vamos a ocupar tarjetas de pvc blancas el costo de esas 200 tarjetas de pvc que ocuparíamos para estas 200 impresiones sería de 500 pesos o de 24 dólares aproximadamente la suma de estos dos consumibles nos da un total de mil 650 pesos que si ese costo lo dividimos entre las 200 credenciales o 200 tarjetas que podemos producir con esos dos consumibles nos da un total de 8.25 pesos o su equivalente que sería de punto 40 centavos de dólar esto quiere decir que imprimir una credencial como como esta que es full color por un solo lado pero blanca por la parte de atrás nos costaría aproximadamente 8 pesos con 25 centavos o 40 centavos de dólar el último ejemplo que vamos a ver en este vídeo es el siguiente una credencial full color por la parte de enfrente y totalmente negro por la parte de atrás para imprimir una credencial con el diseño de color frente y en la parte de atrás negra se necesitan de estos dos consumibles primero una cinta color sin embargo esta cinta color se recomienda que sea una cinta de seis panel es decir que tenga dos paneles negros para que utilice uno de esos paneles en la parte de enfrente y el otro panel negro exclusivamente para la parte de atrás el costo de esta cinta ribbon es de aproximadamente mil 700 pesos u 80 dólares obviamente también vamos a necesitar de las credenciales o tarjetas de pvc que es el mismo costo en todos los casos en este caso serían 500 pesos por las dos 200 credenciales o dos paquetitos de 100 o aproximadamente 24 dólares si hacemos la suma de los mil 700 pesos que nos cuesta una cinta ribbon más los 500 pesos de las credenciales de pvc nos da un total de 2 mil 200 pesos si ese total lo dividimos entre las 200 credenciales que podemos producir con este costo nos da un total de 11 pesos u 50 centavos de dólar esto quiere decir que producir una credencial de este tipo con el frente full color y la parte de atrás negra tendría un costo aproximado de 11 pesos aquí en méxico o de 50 centavos de dólar la verdad es que podríamos continuar durante mucho más tiempo dándoles más ejemplos sin embargo quisimos darles en este vídeo los más comunes los más utilizados obviamente nos faltaron muchísimos diseños por ejemplo a color ambas caras incluso los diseños con efectos especiales o con laminado u holograma etcétera esos trataremos de dárselos en un próximo vídeo y precisamente por eso los invitamos a que se suscriban a nuestro canal a que le den like a este tipo de contenido por el momento es todo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo